La Biblia Chafía el encuentro de los nadies. Por las calles de Matanza andaban los piqueteros, defendiendo la esperanza de ganarse el día a día. Iban Gabriel y Carranza, Chipi, Rufino y Colinche. Silenciosos y embarrados, no perdían el humor. Los vieron los juniors y escaparon. Lo abandonó vos. Ahí no escapó, Junior. Gabriel, ¿por dónde está tu casa? Y bueno, este barrio nunca fue, nunca se acordaron de ese barrio. Este barrio siempre fue inundado, siempre hay barro. Nunca hubo un asfalto. Hay casas que se caen, se llueve. Nadie se acordó. Y organizándonos ahora con esto, salimos todos juntos. Es de la única manera que conseguimos esas poquitas chapas y ese poquito de mercadería una vez cada mes, que tampoco les alcanza. Porque la gente tiene hambre. Y por eso intentamos hacer un comedor pobre, porque el comedor nuestro es pobre. Bueno, acá tenemos un comedor. Es un lugar muy precario. El comedor funciona con leña. ¿Y cuáles son las cocinas? Las cocinas son esas, nuestras cocinas. ¿Los dos lavarropas? Son cinco lavarropas las que tenemos y donde se ponen las ollas, porque es mucha la cantidad en la cual se prepara la comida. Tenemos al cocinero por acá. Vení, Chipi. ¿Te preparás? Actualmente. ¿Qué lo quieres preparar, Chipi? Y nosotros le preparamos una comida que no es un lujo, pero es una comida que sale a voluntad. Hacemos arroz, fideos, polenta, polenta con tuco. Y hay veces que con dos cebollas no se puede cocinar. ¿Con dos cebollas? Con dos cebollas no llegamos a cocinar. ¿Para 70 personas? No, 210, 220. En lo máximo llegamos a cocinar 289 personas. ¿Y cómo te la rebuscaste, Chipi? Y hacemos lo que podemos. ¿Qué haces? Y le damos una cocción, un poco más de agua y sale. Y la gente está agradecida con lo que hacemos nosotros. Yo soy mamá de cinco hijos. Soy abuela y papá. ¿Qué hacen los chicos? ¿Pueden estudiar? La mayoría acá en la Morita está desocupada. La mayoría de los jóvenes está desocupada. No hay un joven que diga que es un perfeccionado o lo está estudiando. No podés decir porque no hay acá. Acá lo que hay es pobreza. Nada más. Pobreza acá, pobreza allá, pobreza de todo. Cuando lamentablemente muere algún vecino, nosotros no tenemos cómo enterrarlo. Y por ahí queda cuatro o cinco días tirado en la cama. Y si no hacemos la colecta entre los vecinos, a veces hasta tenemos que armar campeonatos de fútbol o campeonatos de truco para poder juntar 200 mangos para poder enterrarlo. Y si no queda tirado en la cama, muerto, porque no hay forma de poder enterrarlo.